Resaltar los valores de justicia y libertad, hacer periodismo en busca de la... La absolución del culpable es la condena del juez. A Mauricio Fernández lo tienen hasta la madre los jueces y los magistrados, quizá tanto como él tiene algunos de sus gobernados. Qué raro, cuando se posee la fuerza, se deja de invocar a la justicia. Sin embargo, el alcalde de San Pedro, junto con el de San Nicolás, Víctor Fuentes, tienen razones suficientes que muchos ciudadanos comparten sobre el nuevo sistema penal acusatorio, aunque no lo conozcan. Pero la voz de la mayoría no es prueba de justicia. No cabe duda que la esencia del debido proceso y la presunción de inocencia son fundamentales cuando se habla del derecho humano. Existe gran frustración porque hay mucho delincuente suelto, ya que las autoridades municipales o estatales no están suficientemente preparadas para proceder de acuerdo al nuevo sistema. Lamentablemente pasarán muchas lunas, quizá unos 20 años, para que haya un ministerio público y una policía científica basada en la técnica y no en la improvisación y el garrote para acusar a un delincuente. Los alcaldes y sus policías, el gobernador y sus ministerios públicos, aún no se quitan el chip de autoritarios y quieren seguir de arbitrarios, como siempre se usó en México. Antes, dizque te enviaban un citatorio que nunca llegaba y como no te presentabas, te mandaban detener. Antes te sacaban las declaraciones a puñetazos, a choques eléctricos y litros de agua mineral en las narices. Antes, la flagrancia te la fabricaban sembrándote una bolsita de droga en tu vehículo o arrimándote una pistola en el bolsillo. Antes, eras culpable tan solo porque lo decían la policía y los medios. Ya no. Si la justicia nos proporciona paz, también es cierto que se requiere esfuerzo. Hay que aprender a acusar. El nuevo modelo reconoce que toda persona es inocente hasta que no se declare su responsabilidad mediante un juicio oral en el que se le haya permitido defenderse. A diferencia del régimen anterior del sistema anterior, ahora los jueces no darán un fallo leyendo expedientes, sino valorando las declaraciones y las pruebas que las partes acusadora e inculpada aporten durante la audiencia. Muy parecido a lo que hemos visto tantas veces en las películas y las series de televisión estadounidense, a excepción del jurado popular que allá utilizan en los juicios. Ahora se busca hacer más ágiles, flexibles y transparentes los procesos. Uno de los objetivos de este nuevo sistema es tener opciones de justicia alternativa para que menos casos lleguen a juicio y lograr que los procesos se agilicen, lo que deberá representar menos costos para el Estado y justicia pronta para los implicados. En Francia, por ejemplo, 95% de los casos se resuelven en 36 horas. En México, lo que se busca con este nuevo sistema es pasar de 185 a 30 días. Para ello se necesita de tres estructuras que funcionen a la par, el sistema penal acusatorio, el sistema nacional de seguridad pública y herramientas especiales contra la delincuencia organizada. Claro que hay problemas en la implementación de este nuevo sistema y, como dijimos antes, pasarán años luz para que haya una policía más científica. También los abogados tienen que ir entrenándose en estos sistemas y ni se diga de nosotros los ciudadanos que señalamos con frecuencia los abusos de autoridad, pero que ahora no nos quitamos el chip del cómodo pero injusto sistema anterior. Y claro que hay muchos delincuentes en la calle aún después de haber sido detenidos con los pelos de la burra en la mano, pero hay muchos otros que purgan penas aún cuando son inocentes. Decía Voltaire que es mejor arriesgarse a salvar a una persona culpable que condenar a una inocente. Es cierto que el nuevo sistema penal acusatorio genera una sensación, una percepción de impunidad, pero debemos buscar que los beneficios estén orientados a las víctimas del hecho delictivo. Es decir, sin la garantía de la reparación del daño no hay justicia. Esta es, como toda política pública, algo perfectible que debe adecuarse con los tiempos. Pero nada se puede cambiar a mentadas de progenitora ni a madrazos. Ahora, tampoco es que los delitos hayan subido al rojo vivo en nuestra ciudad o en nuestro país por culpa del nuevo sistema penal acusatorio. Han subido por la ineptitud y la falta de preparación de los policías, por la falta de estrategia de la autoridad, por la mala coordinación entre los responsables de darnos seguridad, por la reacción proteica de quienes procuran y de quienes administran la justicia. Y a veces también podría ser porque, como dicen, el perverso gobierno federal tiene una percepción de inseguridad para aquellas entidades donde gobierna la oposición ahora que se acercan las elecciones. Es difícil hacer justicia con quien ha ofendido a la sociedad, pero la justicia, como decía Bolívar, es la reina de las virtudes republicanas y con ellas se sostiene la igualdad y la libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!